no te lo puedes perder va a estar increíble taller de pixelarte el día de mañana en la noche hola mis queridos gopóticos qué tal muy buenas tardes con todos el día de hoy vamos a hacer una barra de tiempo el otro día me preguntaron cómo podrían hacer una no me dio tiempo para explicar y el día de hoy les traigo la barra de tiempo en vídeo para que la tengan clarito lo primero que vamos a hacer o bueno la línea de tiempo que yo voy a hacer el día de hoy va a tratar con respecto al tema de la computación yo saqué de la página sutori.com la información que voy a utilizar y tenemos que el abaco fue creado 500 años antes de cristo la regla de cálculo fue creado en 1622 y la pascalina en 1642 estos son los datos que voy a utilizar para el día de hoy y bueno pues lo primero que voy a hacer es una línea del tiempo súper súper rápido aquí tendríamos ya la línea del tiempo hecha verdad borré el gatito y lo que voy a hacer es cambiar el nombre le vamos a poner aquí línea de tiempo a este objeto es la barra del tiempo perfecto y para esto le voy a decir que al presionar la banderita verde nos vamos a ir a la posición 0 y menos 140 ahí está perfecto para que salga aquí abajo a continuación vamos a hacer una guía toda la opción de pinta y para hacer la guía voy a hacer un triángulo ya con un borde de 2 puede ser para hacer triángulos yo tengo un truco muy bueno y es dibujar un cuadrado con el shift cuando nosotros presionamos shift el cuadrado tiene el mismo lado ya se hace un cuadrado perfecto y lo que se hace aquí pues es con el volver a dar forma selecciono una esquinita le doy a eliminar y con esto ya tendría yo un triángulo entonces le vamos a poner rectito ahí está perfecto y lo voy a bajar a ver primeramente este es al revés aquí arriba y lo que vamos a hacer es decirle que al presionar la banderita verde nos vamos a ir a la posición 0 y en y le vamos a poner la misma que la barra verdad menos 140 con esto ya tendríamos nuestra guía y nuestra barra en posición ahora lo que yo quiero es que cuando le dé clic a la barra cuando le dé clic a la guía perdón la guía siga al ratón y le vamos a poner la guía de nombre entonces cómo hacemos esto pues es muy sencillo le vamos a decir que por siempre sí que vamos a programar como si fuera un botón y le vamos a decir si estoy tocando la guía y tengo el ratón presionado entonces lo que voy a hacer es ir a la posición del ratón y luego le vamos a dar a y el valor de menos 140 con esto de aquí cuando le dé clic en la banderita verde si yo le doy clic a la guía la guía se va a empezar a mover junto con el ratón cuál es el problema que tenemos aquí que cuando el ratón se sale de la guía la guía se deja de mover pues vamos a solucionar este problema lo que le voy a decir es que simplemente repita vamos a repetir hasta que no esté presionado el ratón listo entonces cuando yo cumpla esta condición de que estoy tocando la guía ratón presionado voy a repetir esto sí sin importar que lo deje de tocar sino que hasta que yo levante el dedo y deje de presionar el ratón vamos a ver con esto le doy clic si es que subo ya yo me puedo mover a la izquierda y a la derecha y cuando suelto el clic ahí recién deja de seguir al ratón perfecto le doy clic ahí estamos y ahora vamos a tener que poner un par de límites ya entonces si la guía se va un poco para atrás o si a esto voy a detener y le voy a poner a la guía aquí adelante y aquí le voy a poner a la guía aquí adelante y tenemos que la x son 206 y la x negativa son menos 209 y lo que le voy a decir aquí es que voy a hacer dos límites esto también me preguntaron el otro día que bueno que lo pueda responder aquí y vamos a poner el límite en la posición de las x le voy a decir que si abren la una le vamos a poner mayor y en la otra le vamos a poner menor entonces yo voy a decir que si en movimiento vamos a poner la posición en x obviamente esta posición de x es la posición de x en la guía y activa aquí aquí tenemos que es la posición de x de la guía entonces si la posición en x de la guía es mayor a 210 y la otra sería si la posición en x de la guía es menor que menos 210 lo que voy a hacer es que le voy a dar a x el valor 210 y el valor menos 210 dependiendo de por donde yo me salga entonces si me voy muy a la derecha me va a decir la guía que ya te pasaste el 210 entonces le pone en 210 el valor a la x con esto lo vamos a poner aquí adentro aquí adentro ya entonces se va al puntero del ratón confirmamos la x y luego le da a y el valor de menos 140 vamos a ver qué tal funciona y vamos a ver si es que funciona ya como puedes ver la guía cuando llega a menos 210 deja de seguir al ratón porque porque la posición en x cuando cuando imagínate que la guía se pone sobre el ratón y está en menos 220 la condición que pusimos dice está en 220 pues la regreso a menos 210 y eso es lo que nos muestra la pantalla así de fácil así de sencillo se limita lo mismo va a pasar hacia el otro lado cuando lleguemos a 210 obviamente si es que tú quieres hacer más líneas de tiempo pues simplemente le pones aquí más valores para que puedas hacerlo y la programación de cada uno de estos objetos ya te la voy a mostrar en este momento antes de programarlo lo que debemos hacer es en los disfraces yo voy a coger el palito y el nombre ok y le voy a dar a copiar voy a crear un nuevo objeto y le voy a dar a pegar con esto si tú ves se pega exactamente en el mismo lugar donde estaba el otro a este le voy a llamar abajo listo y voy a hacer lo mismo con las otras dos líneas temporal voy a coger la segunda le doy a copiar creo un nuevo objeto le doy a pegar y aquí ya tendríamos la regla de cálculo que era el segundo que vamos a poner y el tercero ya te digo si es que quiero hacer 10 puede hacer 10 20 30 los que tú quieras le damos a copiar le damos a pinta y le damos a pegar y ya se pegó pues al lado que nos corresponde a este disfraz le vamos le vamos a llamar pascalina y aquí también le vamos a poner los nombres pascalina regla cálculo abajo la programación bueno la barra debemos cambiarla vamos a duplicarla y aquí yo voy a crear una barra ya sin líneas temporales solamente va a estar la barra y estas coordenadas las voy a copiar a todas a todas las demás barras aquí aquí y aquí ya entonces estas tres barras ya van a tener las mismas coordenadas que la barra principal cuando yo le dé clic a la banderita verde se van a ubicar ya exactamente donde estaban entonces va a parecer que aquí no ha pasado nada con esto ya les podemos decir o ya podemos crear nuestra condición le voy a decir que si estoy en el abaco estoy tocando a la guía voy a enviar un mensaje que se va a llamar abaco listo lo mismo vamos a poner en todos si estoy tocando a la guía voy a enviar un mensaje en este caso se va a llamar regla cálculo y lo mismo para el tercero listo con esto ya nosotros podemos enviar el mensaje de que se envíe la pascalina espérenme un segundito que simplemente voy a poner los fondos con un abaco con una regla de cálculo y con una pascalina para el siguiente para la siguiente parte del tutorial aquí ya tengo listos mis fondos tenemos aquí un abaco una regla de cálculo y una pascalina y en el código pues vamos a programar en el fondo recuerden que estamos en el fondo abaco 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 y aquí le voy a poner pascalina y aquí le voy a poner regla cálculo entonces cambiar al fondo al abaco cuando recibe el mensaje abaco cambiar el fondo a pascalina cuando reciba el mensaje pascalina y cambiar el fondo a regla de cálculo cuando reciba regla de cálculo con esto vamos a ver cuál es el resultado ya estoy viendo que me está apareciendo la regla de cálculo justo cuando estoy en la regla de cálculo cuando tocamos cuando tocamos el abaco a ver aquí me faltó un pequeño detalle que todos van dentro del por siempre aquí y aquí perfecto ahora sí cuando tocamos el abaco se cambia el abaco cuando tocamos la regla se cambia la regla y cuando tocamos la pascalina cambia a la pascalina perfecto voy a esconder el la posición en x de la guía que ya está listo esto y que sería lo último que vamos a hacer vamos a hacer que nuestro programa hable vamos a grabar un par de sonidos por ejemplo le voy a decir grabar este es el abaco obviamente cuando ustedes lo hagan pues le van a poner la explicación le van a poner qué es para qué se utilizó y todos los detalles que ustedes quieran poner esta es la regla de cálculo ya y finalmente le vamos a hacer el de la pascalina esta es la pascalina vamos a recortar el sonido por aquí le damos a guardar vamos a poner pascalina esta es la regla de cálculo perfecto y en el código le voy a decir que si tocando guía voy a enviar el mensaje regla de cálculo pero también voy a tocar el sonido regla de cálculo hasta que termine vamos a hacer lo mismo con el abaco tocar sonido abaco hasta que termine y finalmente con la pascalina hasta que termine ya entonces aquí tenemos un pequeño problema y espero que lo escuchen esta es la regla de cálculo esta es la regla de cálculo esta es la regla de cálculo si es que se fijan aquí cuando cae en una de este es el abaco una de estas líneas lo que hace es decir el sonido una y otra y otra y otra vez para esto pues vamos a tener que crear una variable que le permita o no le permita tocar el sonido en este caso vamos a crear una nueva variable que yo le voy a poner disponibilidad por ejemplo disponibilidad ahí está disponibilidad le vamos a dar aceptar y aquí ya tendríamos una variable disponibilidad ¿qué vamos a hacer con esta disponibilidad? le vamos a decir que si tocando guía y aquí le vamos a decir que y igual así y le vamos a poner la variable disponibilidad entonces si estoy tocando con la guía y la disponibilidad es igual a que sí o sea que sí está disponible el sonido para sonar que me toque el sonido pero que a la disponibilidad le ponga el valor de no con esto ya no voy a cumplir la condición y la segunda vez ya no se va a repetir vamos a poner exactamente lo mismo en todos los otros programas listo ya tenemos en nuestros tres objetos en las tres líneas de tiempo el mismo código si es que te fijas tú puedes hacer 8, 9, 10, 20 diferentes líneas de tiempo ya y a cada una le vas a poner el mismo programa con su respectivo audio y su respectivo fondo ahora ¿cómo podemos hacer para que esta disponibilidad que dice no vuelva a ser sí? porque en algún lado debe volver a ponerse en sí para que cuando toquemos un objeto por primera vez suene el sonido la respuesta es muy sencilla lo vamos a poner aquí en la guía y le vamos a decir que aquí es muy importante que dar a disponibilidad al valor sí aquí es muy importante el lugar donde lo vamos a poner si yo coloco esto aquí arriba la disponibilidad se va a poner en sí antes de que yo pueda mover y va a sonar directamente si yo coloco aquí abajo una vez que yo termine de mover la guía ahí recién va a poner la disponibilidad en sí y me va a dejar sonar el sonido vamos a probarlo voy a mover por ejemplo aquí este es el abaco ahí me sonó a ver acá esta es la regla de cálculo y con esto ya nos podemos dar cuenta si ven aquí la disponibilidad está que no cuando le doy clic sigue que no cuando le muevo sigue que no pero cuando suelto pone que sí hay disponibilidad esta es la pascalina esta es la pascalina ya y me sonó dos veces esta es la regla de cálculo perfecto este es el abaco ya entonces si yo coloco esto aquí me suena dos veces esta es la regla de cálculo esta es la regla de cálculo correcto entonces para evitar o para solucionar este pequeño bug le vamos a decir que mientras estoy moviendo mientras estoy moviendo que sea no para que mientras yo esté moviendo siempre la disponibilidad está en no y cuando yo suelte la guía ahí recién me va a decir que sí este es el abaco perfecto vamos a poner por acá esta es la pascalina muy bien aquí esta es la regla de cálculo perfecto entonces con esto tendríamos ya nuestra línea de tiempo finalizada entonces mi querido Gopótico lo vamos a dejar por aquí mañana tenemos un taller gratuito así que no puedes perderte todas nuestras redes sociales está en la descripción para que veas nuestro taller de pixel art va a estar increíble mientras yo voy a apagar aquí este esta variable no te lo puedes perder va a estar increíble taller de pixel art el día de mañana en la noche espero que te haya gustado mi querido Gopótico déjanos tu me gusta suscríbete visita el taller reinventa este proyecto y haz un montón de líneas temporales super bonitas cuídateme mucho Gopótico y ya nos vemos en la próxima chao este es el abarco esta es la pascalina esta es la regla de cálculo esta es la regla de cálculo esta es la regla de cálculo